mostrar la segunda opción otro tipo de diccionario en esta aplicación cuando la abrimos directamente nos va a tirar un listado de palabras ya ordenadas alfabéticamente hago clic en alguna de ellas y me da la definición qué más tiene esto de este en esta flechita bueno tengo también para los favoritos no he guardado nada como favorito y tengo un historial también igual que en el otro el otro tenía las pestañas acá me lleva por medio de esta flecha y un buscador también tiene una lupa donde puedo buscar lo que programación voy a poner lo que necesito bien otra cosa que tiene en estos tres en este menú esos tres puntitos tengo para borrar los favoritos para borrar el historial el setting debe ser algo para configurar y esta opción de agregar una nueva palabra donde va a permitir a mí el usuario ir agregándole palabras con sus definiciones esa a diferencia del otro acá podemos ir a su vez actualizando nuestro diccionario y cuando comienza ya nos tira ordenada alfabéticamente las palabras que tiene guardado bueno esta sería la opción 2 para que tengan en cuenta en cuenta